Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva. El holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull saldrá en el primer sitio en la carrera sprint del gran premio de Emilia Romagna en Italia que va a determinar la parrilla de salida de el próximo domingo. Hizo una excelente carrera el piloto de Red Bull. El segundo sitio es para Charles Leclerc de la escudería Ferrari y Checo Pérez tuvo problemas, quedó en el lugar número siete. En el fútbol de la Liga MX, el portero de las chivas rayadas del Guadalajara Raúl Gudiño saldrá el próximo mes de junio debido a la poca actividad que ha tenido ante la suplencia que tiene con Miguel Jiménez. Dice Gudiño que no quiere ser un elemento que esté calentando la banca. Florian Tobin, el francés, jugador delantero de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, lleva diez meses en nuestro país y declaró al diario Lequip de su nación que la Liga MX es la sexta mejor del planeta solo por debajo de las ligas de España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia. El español Jorge Meré, defensa central de las Águilas de la América, dijo que no temen a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en el mejor partido de la jornada dieciséis que se va a disputar este sábado en casa de los regiomontanos. En información de natación, la Federación Internacional de este deporte castigó al campeón olímpico de Tokio 2020 en los 100 y 200 metros dorso, Eugenio Rilov, nueve meses suspendido debido a que apoya la invasión a Ucrania por parte del ejército de su país. Ya está aquí la información deportiva en el capitalino. Soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.